Música ¿Cómo se llama el tema? Se llama Los Sátiros yo creo Oye, ¿cómo se llama el tema? Cramps y 8 más Cramps y amigos Estamos acá en la supuesta grabación Sátiros o Los Sátiros En el sub sabe ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás preparado para este junta? No, pero hermano La verdad este tema lo tenemos hace rato Lo tenemos hace mucho rato Y nos ha gustado Caleta De hecho lo escuchamos mucho Lo tenemos como de junio, julio Han pasado muchas cosas ahí con ese tema ¿Por qué no se había realizado el video? ¿No se había grabado? ¿No se había puesto de acuerdo todo para que saliera? Porque no lo queríamos desperdiciar hermano Sentimos que es un tema muy icónico para nosotros por lo menos Y no lo queríamos tirar así como tan a la ligera hermano No queríamos hacerle algo bonito ¿Y quién fue el de la idea? De juntar a todos los cabros, todos los sátiros Y hacerlo, juntarlo en un tema No fue una idea hermano Estábamos todos en el campamento del CRAMP Estábamos ahí compartiendo todos los sátiros hermano Justo y dijimos Subamos y hagamos un tema Estábamos todos así con la misma vibra Subamos y hagamos un tema Y subimos Y empezó a hacer una pista Empezó a cantar la sol Después el Benja Llamamos al Vudú para que cantara el coro Que estaba en una pieza Y así se empezó a armar hermano Fue una vibra bacán Creo que por eso estaba como con tanta energía el tema Estábamos todos súper felices haciéndolo Ese camp se hizo como todo el proyecto del CRAMP También se hicieron hartos temas ¿Qué otros temas se hicieron ahí también? Se hicieron hartos Ey más que ya salió Avisa también se hizo ahí No, hartos temitas se hicieron ahí Hartos temas buenos Tú que escuchaste ya todo el tema Que ya lo tenís pegado ya casi Cuéntame cuál es tu parte favorita ¿O quién crees que se tiró el mejor verso? Cracken Lo firmo hermano Y estoy seguro que todos van a decir lo mismo Cracken partió Brigio Cántanos tu parte favorita El coro así No, pero si El Swift tiene su pasado cantante Cracken Canta un pedazo de tu tema Es la vainilla Aunque sea un satiro No, hermano no va a cantar Ah, sí, vale Por ejemplo yo quisiera ser parte de los sátiros ¿Qué tendría que hacer? Hay un ritual para entrar Tengo que tatuar Lo vas a hacer Si tú querís ser sátiro Vaya a ser sátiro hermano La cosa va aquí Va aquí Es pura voluntad Es pura voluntad Si tú querís ser sátiro Vaya a ser un sátiro Igual te lo tenís que tatuar Sí Como se ha desarrollado igual el tema del rodaje Hoy día tempranito se despertaron Si es de la mañana Estaban ya aquí Yo no tengo idea Yo de hecho estaba terminando el máster del tema Aquí sentado en el sillón Entonces no tengo mucha idea De cómo está el video Miro ahí un poquito Está bacán hermano Está increíble A mí me gustó mucho En otros temas del proyecto del CRAMS Hay metido mano en harto ¿En cuánto más estáis involucrados? ¿Que no han salido? Creo que este es el último Este es el último al que le metí mano ese día Van a conocer un poco de lo que hacemos todos Y quiénes son los sátiros Al final todos los de este tema Somos los sátiros Somos un círculo chiquitito Pero que nos gusta Caleta hacer música Caleta Y no nos juntamos porque Tenemos que hacer este tema Y tenemos que pegar No hermano Nos juntamos porque nos encanta Nos encanta hacer música juntos Tenemos cada vez más invitados Cada vez más gente Que iba a participar en este tema Mexita Valencia Tenía que estar presente obviamente ¿Cómo estás hermano? ¿Preparado para este rodaje? Sí bueno hermano Ya grabé mis partecitas recién Hoy medio cansadito Sí porque me está saliendo la mola Al juicio Y como que me duele Entonces Estoy así con el calor Pero salieron de pan hermano Viciados A las 8 de la mañana tenía que estar acá Acá está vieja Valencia ¿Cómo están tus impresiones? ¿Estáis felices supongo De participar de este tema? Qué puta Son puros amigos Sí hermano Hermano Estoy feliz Somos toda una familia hermano Nos queremos caleta a todos Y esa es la vibra que se demuestra Pero hermano Estaba mostrada en el tema Estoy seguro que se había mostrado mucho En el video Ahora cuando grabamos todas las tomas juntitos Hermano Hace puro hueveo La pasamos bien hermano Haciendo música Al final es lo que amamos hacer ¿Tu verso? De lo que tú escribiste De lo que tú vayas a chantear Que la gente va a estar viendo ¿Cuál es la parte que más te gustó? Me gusta mucho el precoro Así como antes de que entre el coro Y es que me gusta todo hermano Porque tiro el coro también Pues cachai Y el coro es maldito Cantar el coro a la gente Contigo Ven y me voy fugao Del lao Al lao Y los recuerdos de tuyo pegao No lo olvidao Se la aprendió por lo menos Se la aprendió Sí No, pero mi chanteo también me gusta Es cortito así Porque si no iba a cantar mucho en el tema Porque voy a cantar tres veces ya ¿Cuánto dura el tema? Como seis minutos Sí, una guaya así No sé cuánto dura hermano Pero somos caletas Pero hermano Todas mis partes me gustan Todas las partes de los cabros me gustan Me gusta todo el tema hermano Se tiró el mejor chanteo El mejor verso A mí yo le pregunté al sub Ya me dijo su favorito El Cracker Sí Sí, mi sangre el Cracker Mano, su parte es una locura Una locura Yo creo que la gente también se da cuenta hermano Esa parte es una locura Yo no me gusta hacerme expectativas Pero yo solamente espero que lo disfruten Y que sean capaces No sé, vacilarlo con sus amigos Como que la gente se logre identificar Con la misma vibra Que nosotros lo hicimos hermano Cachai Porque es un tema de amigos hermano Un tema de puro amor hermano De pura vibra Y espero que la gente lo tome de la misma forma hermano Como mi único objetivo con este tema hermano Que la gente se identifique de pana Lo habían dicho O yo pensaba que tú ya no ibas a cantar más Cántate en este tema ¿Qué pasó? Bueno, este tema se grabó hace rato Está grabado ya Está listo Y tenía que salir en algún momento Y salió justo después de que no sé que no ibas a cantar más Flaco rompiendo su palabra a todos sus fans Lo siento mucho Este sí es el último En este caso solamente canté Solamente canté las producciones de Swift Y rompió a la pista hermano Así que que haga su magia no más Swift Hicimos este tema Lo primero que me dice Bueno, es como un tema culiado muy esperado Cachai Igual son todos los sátiros juntos Como de películas Como un junte así Claro Es como un junte épico Es como los Avengers hermano Como un All-Star Como un All-Star así Te voy así Todas las películas de los Vengadores De así De cada uno de los superhéroes Juntáis a todos ¿Cuál sería tu superpoder? Mi superpoder Yo sería Black Panther hermano Me encanta Black Panther Nada que decir ¿Cuántos ratitos cantáis? Hay que tirar ahí de qué es tu verso Sobre de qué se trata Respecto a la temática Creo que cada uno escribió Como lo que le nació a ser Cuando estábamos ahí Cachai Y nada hermano Canté un versito Cachai Siento que está súper completo igual Así como que Una parte chantahita Una parte más cantahita Quiero cabrón hermano El video se planeó ahí con Connie Y con Henry Y eso hermano Yo estoy esperando Para sorprenderme igual acá Estamos quitando todo el tiempo Porque tiene que grabar Sí, me está llamando Pero Están apretando Ahí nos están apuntando El que tú pensás Que tuvo el mejor verso del tema El mejor verso del tema Entre Vudú y Daico yo creo Entre Vudú y Daico Me gustaron ambos versos hermano Vamos con otra Atrás Sigamos, sigamos Mirando a cámara Mirando a cámara Vamos Me han tirado tanta buena Con tu verso Con tu participación Hermano Todos han dicho Le preguntaba a todos los que entran Me dijiste También me dijo Que tu verso era el mejor De todo el tema No, no sé Así pero Gracias igual a los cabros Ah pero no Si igual También ser humilde Pero Me dijeron que tiraste ahí un verso Sí, me gusta mi verso igual Pero no sé Si es el mejor o bueno ¿A ti cuál que más te gustó? Oye La parte de este La mejor parte del tema Le acabo de decir Y dijo No, no creo No, la parte ya me gusta La sol puede ser Me gusta la parte de la sol caleta Cuéntame Cómo ha sido para ti Tirar este proyecto Que es una Algo que me dijeron Que tenían hecho hace harto tiempo Que todavía no había visto la luz Pero que ahora es el momento Y parece que Están rompiendo O sea Lo están esperando todo Hermano Le grabamos en el camp Hola Blue War Le grabamos en el camp Del Krams Fue muy bonito Porque siguió todo muy orgánico Estábamos todos Me acuerdo en el primer piso Y de repente Como que la sol Creo que tiró la talla Y dijo Oye ¿Por qué no hacemos un tema todo? Y salimos Lo hicimos todos hermano Y pensamos que iba a salir mucho antes Como por septiembre Venía diciendo Krams Este tema sale por septiembre Lo están anunciando Y nosotros ya Vamos para eso Oye ¿Cuándo eramos el video? Y no sé Lo estoy viendo Mira Estamos enero Y ahora aquí estamos Pero no Bacán hermano Yo creo que todo Tiene que llegar a su momento Y que por algo Se ha demorado mucho Y tiene que salir Todo a su momento Y ahí está el momento preciso Oye En este proyecto Que está haciendo Krams Que está incluido Este tema ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Porque me han dicho Tres nombres distintos Puta Le han puesto Sátiros Mundial Los Sátiros Sátiros Solo Krams y nueve más Gracias Krams y sus acompañantes Es el mejor título Krams y sus mucamas Eso mismo ¿Cómo ha sido también Igual para ti Realizar todo este proyecto Junto a Todos mis Más que compañeros de pega Que artistas Son tus amigos Son mis hermanos Muy bonito Yo me acuerdo Que mira Se le quedó algo Al Krams en la casa Y veníamos diciéndole algo Que hermano Como que bonito esto Nunca más se va a volver A repetir Que estemos todos En un mismo proyecto Y con la misma sintonía Hermano Bonito, hermoso Muy bonito ¿Te gustaría que en un futuro Hiciera así el volumen 2 La parte 2 de este tema? No No porque es algo Que ya está No puede tener remix Son como esos temas Que no podéis sacar remix Pero si le sacáis remix Cagáis el tema hermano Siento que yo este Uno de esos Son esos temas inolvidables Que son únicos Que no tiene por qué salir otro hermano Finalmente Respecto a lo que está esperando La gente Yo creo que este tema Bueno tú decís Está anunciado hace carete de tiempo Y la gente lo está esperando ¿Qué debería esperar La gente así De este tema? Esperar que nada No sé Que lo disfruten No más Que no está Como dijo el Swift No está hecho para la gente Este tema está hecho para nosotros Si a la gente le gusta la música Los sátiros Vayan a eso Y escúchenlo acá Oye Y si yo quisiera hacer Por ejemplo Me quisiera unir a los sátiros ¿Qué tendría que hacer? No lo querí saber hermano Mi iniciación fue Increíble ¿Algo se puede contar? No hermano Nunca había estado tan borracho En mi vida Bueno eso no se puede contar No se puede contar Ya todavía sigue En la iniciación parece Si Estamos iniciando todavía En eso estamos Estamos acá Con uno de los protagonistas ¿Qué pasa mi gente? El grito para la gente ¡Uy ya! ¿Porren eso? Oye Cramps ¿Estás preparado para este tema Que la gente lo está Más que esperando? Nervioso igual Siempre existe esa Como Ciudad de Cómo van a tomar El tema y todo Pero Con el Kia hermano Porque el tema Está entero bueno A mí me gusta mucho hermano Que más encima es tuyo Viene para tu proyecto Debe de ponerte más nervioso Sí Bueno hermano Ando con todo ese proyecto Atrás Aquí estamos Bueno ya lo mostré Con Avisa Y hay más Y ahora viene este Que ya es como También más encima Que representa como Una unión de todos nosotros Por hermano Que estamos todos Remando para el mismo lado Tirando para arriba Un movimiento Así que Iba Tú caché Que como que Ha representado a harta gente Con eso O sea han tatuado Y todo Con los sátiros Los sátiros son un movimiento Que ha llevado mucho más A eso en la música Yo creo que eso Se ha demostrado a la gente También que lo está esperando Este tema que lo venían anunciando Igual hace tiempo Sí tengo confianza En que vamos a cumplir La expectativa de los sátiros Y con eso hermano Por pagado La historia detrás de todo esto Porque yo creo que Uno de los protagonistas Que fue en tu campamento En el que se hizo este tema En el que se dio la idea Cómo fue el proceso Cómo se dio Y cómo se llevó Así ahora Que estamos a nada De ese tiro Estábamos en modo sátiro Estábamos vacilando Así Sí hermano Éramos caleta de personas En la casa Vacilando Y nosotros estábamos jugando Y dije ya Porque habíamos hecho caleta de tema Durante el día Y dije ya Hoy día se vacila Nada puede realmente ¿Ese era día libre? O sea no Pero en el día Ya habíamos hecho como 4 temas hermano Sí gacha Que fue un camp De como 4 días Hicimos como 14 temas hermano Full Pegasi Chambeando Y ahí en la noche Se dio El sweep se montó Hizo la pista entera rápida Y empezó la sol Y ahí empezamos a hacer el tema Obviamente ya Eran las 4 de la mañana Entonces estábamos Todo medio en Estábamos en la nota Nos unió mucho hermano Fue como en verdad Un momento de unión Para todos hermano Nos acercó Mucho más como amigos Convivimos 5 días juntos Hermano Dice ahí que no hubo Ni un problema hermano Todos vacilamos pulento Ni siquiera Yo solo hice música También por cierto El Kraken Se juntó con el Daiko Y con el Distobal Fueron juntos por ahí De los cabros No es que fuera así como No esto es solo mío No hermano Un campamento para todos los cabros Para todo Llegó mucha gente La grila Ah el Face Brooklyn Todo eso Pero bueno Ellos no van al EP Van después Sobre tu proyecto Sobre el EP ¿Qué vamos a esperar de la gente? Hay varios temas Supongo que hicieron En el campamento Que también van para allá Sí por hermano De ahí seleccionamos Así como los mejores Y otros quedaron guardados ¿Cachai? Y nada por hermano Son 7 temas El número de la suerte Yo soy súper creyente En esas cosas hermano Este es el tercero Ese va a ser el último Antes del EP Y de hecho También es el número 3 Durante el EP Así que Y ahí bueno Hay temas solos Otras colaboraciones Así que El tiempo lo cura todo Es como más del corazón No importa lo que te haya pasado Siempre el tiempo lo cura todo Y siempre uno aprende de eso Es como el mensaje ¿Qué significa para ti Participar de este grupo? Más que grupo de artistas Que la gente lo ve como Un grupo de cantantes Que al final es una amistad Todo esto Sí, no hermano Feliz de estar con los cabros De haberlos conocido No sé Nos conocimos de la nada hermano Vacilando Se empezó a dar todo Y nada feliz Porque somos súper unidos hermano Siempre estamos todos juntos Tenemos un grupo también Que hablamos todos los días hermano No es que como que No hablo No, todos los días Estamos weando Tirándonos memes Vacilándonos Sacándonos fotos Para wearnos Etcétera hermano Somos un grupo de amigos Como familia La familia hermano Y eso es lo que me gusta Porque somos todos cabros de bien hermano Gracias a Dios Ninguno es así como que Anda en exceso Estamos todos puestos para la chamba Y buscando así como También un lugar Por mano Hay algunos que ya están Más posicionados que otros Pero siento que estamos Todos yendo para arriba Sí hermano Y eso es bonito hermano Eso me gusta ¿Cuál crees que es el mejor verso O el que sería el mejor chanteo De todo el tema? A mí me gusta mucho El mío y el del vudú No, pero el Kraken se la robó hermano El Kraken se la robó Porque Seguido, seguido humilde Como que todo cambia Y Puta, escúchenlo Porque les va a gustar Vayan a ver el tema Les va a gustar mucho El tiempo lo cura todo Coming soon Para los sátiros Y siempre para las sátiras Quiero quieto pero coqueto La voz femenina Que necesitábamos en este tema De los sátiros Cuando me como ha sido para ti Todo este proyecto Que es algo único Muy feliz de ser parte La verdad es que Nació muy naturalmente El Kramps hizo un camp Hace unos meses atrás Y fue así como Bueno, acá es un tema entre todos Y yo como Ya, dale Por una pista Y ahí empezó la intro Y todos empezamos a agarrar vuelo Fue muy bacán Se siente genial ser La única mujer del tema Sacando la voz por las mujeres Tu participación en el tema Toma mucho protagonismo Y también quería preguntarte Si hay alguna parte del tema Que te haya gustado a ti especialmente O que alguien Algún verso que te haya llamado la atención Me gusta mucho La parte del Kraken Cuando el beat Se vuelve como medio disco Me encanta Esa parte es como Uuu Como que le da un giro distinto A la canción Oye, ¿Y qué se siente para ti Igual participar de un grupo Que es Los Sátiros Incluso tú lo tenés tatuado Un grupo que más que artistas Me están diciendo todos Como amigo, una familia Es bacán La verdad Los cabros siempre han sido Muy bacanes conmigo Ha sido todo muy genial Siempre hemos estado ahí Apoyándonos Es oficialmente una familia Muy linda Del 1 al 10 ¿Cuánto crees que está esperando La gente este tema? Ay, yo creo que 10 Más de 20 Ay, yo creo que 10 Totalmente obvio Yo creo que tengo que ir a escuchar Los chanteos de los chiquillos Aparte que las canciones Somos muchos Pero no se vuelve algo tan latero De escuchar Porque podría serlo Porque es una canción muy dinámica Como que siento que la producción Ahí es 10 de 10 Charapa al Swift El Niño Predigio Daico 02 ¿Cómo estás hermano? Un tema que ya Varios meses dijeron Lleva ahí guardado Pero hoy día Sale por fin ¿Cómo te sentís? No, contento Feliz Por la oportunidad Obviamente de los cabros Que me integran aquí Como a la familia De los sátiros Y nada Pues súper feliz Que el proyecto Se haya dado así Y ya estamos ready Salimos en breve En breve En breve Ahí tenís tu verso Cuéntame ¿Cómo lo creaste? Ya sabemos todos Que fue en un camp del Kramps Fue un día que El tema este Lo grabaron los cabros Una noche anterior El campamento duró Como 5 días 6 días No me acuerdo Por ahí Yo llegué como Al otro día Que habían grabado Sí, al otro día Pero los cabros Lo habían grabado Como en la madrugada Y ya se habían montado Casi todos Al otro día Llegué yo Y el David Tenía que grabar su chanteo Y el David me dice Tira hermano Me dijo Tenís que tirar en el tema En ese momento Yo como que recién Estaba como Integrándome al grupo ¿Cachai? Yo le dije De verdad Me dijo Sí hermano Tira hermano Porque ya eres parte Ahí se dio Yo escribí mi chanteo Y con el Swift Ahí en un ratito Lo sacamos Aparte que yo ya venía De grabar a Isma Ese día yo llegué Ese mismo día En la tarde Yo había grabado a Isma Con el Cramps Y ya después En la nochecita Grabé mi verso De Los Sátiros ¿Y qué se siente Pati por participar De este grupo? Que más que un grupo De artistas Se ha transformado En una familia Todos me han dicho Que este tema Más que para la gente Es para usted mismo Para nosotros mismos Porque hay un sentimiento Atrás ¿Cachai? Por ejemplo Está el Flaco Que es un productor No netamente Es como un artista Muy visible Pero se dio para integrarse A mí mismo Que yo venía Haciendo un emergente El Kraken ¿Cachai? Por ejemplo No es un tema De todos los pegados ¿Cachai? Es como una cosa Más de sentimiento Más íntima De nosotros Del grupo ¿Cachai? Toda la participación En el videoclip Que ya todos tuvieron Ahí su momento Como la alineación Del equipo oficial ¿Cómo fue? El carro ¿Te sentiste cómodo? Sí No, así ya ahora Como que ya me acostumbré Más a las cámaras Antes como que igual Me ha soltado mucho más Y nada, pues bacán O sea, el rodaje Se dio súper bacán La gente que está trabajando aquí Buena onda todo así No, ni una queja Con ningún equipo Que he trabajado de audiovisual Y bacán Y de todo el tema Que bueno Nos han tirado como Tres nombres Cuatro nombres ya Pero del tema aquí De los sátiros ¿Cuál es el chanteo Que más te gustó? ¿También puede ser tú igual? Igual está difícil ¿Qué puede ir al condo? El de la Sol Y el del Kraken La gente tiró por el Kraken La Sol también Ahí algunas personas Es que la Sol Entró muy Porque la Sol Tampoco tenía chanteo antes Estaba solo su intro Y el coro En el campamento hizo la intro Después se tiró un coro Y después nos hizo el verso Y después cuando montaron el verso Ya Locura Llegó Espera, dos segundos ¿Estás bien de la cabeza o no? ¿Estás bien de la cabeza? ¿Estás bien de la cabeza? La gente va a querer igual Sí, lo va a querer ver igual Estamos con el único distinto Lo dijimos nosotros El que llegó Ya partió con el outfit Rompió esquema Y también El tema también Bueno, ¿Cómo te sentís? Después de haber participado El tema aquí de todos los sacos Aquí Martín Guay Hizo su presencia No, bacán hermano Entretenido Espontáneo Fue el junte Y bacán hermano Me siento orgulloso Los cabros Y lo que estamos logrando ¿Y tu participación Fue una de las que más sorprendió? Porque ¿Tú también estuviste En el camp del Krams O te metiste después del tema? Vivo Estuve en el camp del Krams De hecho Yo llegué Estaba en Europa En una gira ahí Y llegué para acá Y tenía todo el horario cambiado Entonces Yo dormí como a las 12 de la noche Y desperté a las 6 de la mañana Y tiré mi freestyle Y se armó el tema Cuando estaban todos En la nota máxima Tú venís fresquito Sí, es que hermano Todos ya estaban así como Secos Yo llegué despierto así Y tiré el Ayúdate Y tiré un freestyle así Lo que tiré Quedó Es lo que salió Sí hermano Yo desperté con esquizazos Que escuché Mientras dormía el tema entero No dormía así inconsciente Dormí consciente Yo nunca me hago expectativa De los temas Siempre espero que salgan Y sean lo que tenga que ser Pero entretenido hermano Espero que disfrute Toda la gente Que escuche este tema ¿Y tu relación con el grupo? Tení esta conexión con los cabros igual Es que hermano Nosotros partimos Todos juntos Cuando chicos así Hace 3 años hermano Que yo conozco el vudú Mi primer tema así Perreo así Lo hice con el vudú hermano Y después Empecé a conocer a más cabros Y se fueron integrando más Y se fueron formando Como los sátiros ¿Cachai? ¿Cuál es el chanteo El verso que más te gustó De todo el tema? Tenía uno favorito Pero no sé cuál era El mío Como no se acordó el suyo El mío Que más me gusta El ayúdate Como que rompo el esquema Y al final canto Yo sé Con esos movimientos Quiero que te quedes conmigo Contigo me tiento Pero que no me deshico contigo Y me voy a jugar Al lado de los recuerdos De los pecados Y me voy a jugar Hoy ya se tiene aquí Lo tenemos apurado Lo tenemos aquí raptado Pero hermano ¿Cómo estáis después De la grabación del temita? Super feliz Bacán Teníamos el tema guardado Hace otro tiempo Lleva un par de meses ya Creo que mucho más Sí, hace dos meses Desde el campamento El cramps El campamento de X El cramps Bacán que esté saliendo Llega haber participado En este tema Y en Avisa también Decimos que salió hace como Un mes Un poquito más de un mes Sí Bacán Feliz por mi hermano Me siente para ti Igual participar con este equipo Que más que un equipo De artistas Es como una familia Quiero a cada uno A los chillos que sale ahí He tenido cosas con cada uno Desde hasta alegría Hasta problemas Y eso genera una relación Bien cercana a cada uno Che, es bonito Ver que esto empezó Por, no sé Pues yo en mi pieza Tratando de llamarme A mí mismo un nombre Y ahora veo a mucha gente Identificándose con el mismo Es bacán Nada más que decir Que ojalá les vaya bien a todos Cada uno está para apoyarse Lo que menos hacemos Juntos en música en realidad Lo que más hacemos Es salir a conversar Desde conversar a carretera Y eso, es bacán Me dijeron que este tema Más que para la gente Era un tema para ustedes Para ustedes como grupo A los sátiros Y esta canción O sea, bacán Si la gente la escucha La música siempre es para la gente Para que se escuche Pero esta canción Es como una reliquia de nosotros ¿Cachéis? Cosa que se adquiría a pasar En un año más En un año pueden pasar muchas cosas Bueno, yo el año pasado Hasta esta fecha Que es la misma En la cual me empezaron A pasar cosas buenas Que me ha pasado Una montonada de sucesos increíbles Y a cualquiera de ellos Les puede pasar lo mismo Yo creo que hay varios Que están bien cercanos Tener este de mí Este video Como un registro De lo que hicimos Cuando estábamos en este momento Va a ser bonito ¿Cuál que ha sido el mejor verso Que se tiraron el tema? Pero no ¿Puedes decirte igual? O sea, hay gente que se tiraron No, fui yo, fui yo Fui yo, no El verso que me gustó Sinceramente fue El Flaco Loyal, hermano El Flaco dijo que no iba a cantar más Cantó igual Porque el tema ya lo tenía hecho No le crean Si, es indeciso él Pero yo también soy indeciso El mejor verso fue El Flaco Loyal Me gustó mucho también La Solfrida Y el mío Oye, ¿qué tengo que hacer yo Por ejemplo Alguien que le gustaría así Participar y ser parte De lo Sátiro? Hay un ritual Me contó el Que hay un ritual ahí Por ahí Para ser Sátiro No sé, hermano Sinceramente Es como Como que Simplemente vivirás con nosotros ¿Cachai? Se te da Hacer como Así, bien Cualquier persona en realidad Aquí yo creo que Muchos más de los que salieron En el video Se identifican también Como Sátiro Y eso Igual va Como proyecto de los Sátiros También estamos abriendo un sello Vamos a abrir probablemente Dos sellos Con enfoques diferentes Y va a haber como Otra resolución De la voz Porque si Mira, Mira, Mira Mira, Mira Nato Curso Duro Vamos Réjido 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 Doctor Que Doctor Donald Doctor 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 Doctor